¿Qué tal amigos? Nos encontramos ahora aquí en las oficinas de Canal 5 y pues estamos aquí con Patricia Sánchez Mata. Pati, Pati Mata, ¿cómo estás Pati? Hola, muy bien. Después de aquella entrevista, es más, hasta hay que ponernos más relajados. Después de aquella entrevista donde platicamos previo a tu competencia, Pati, pues ahora estamos aquí contigo, pues ya con ese triunfo, ese triunfo que obtuviste en días pasados. Entonces, platícanos de qué se trató esta competencia y cómo fue que ganaste, Pati. Sí, bueno, gracias Benja. Bueno, para empezar te platico que esta federación en la que compito se llama ANAVA. Bueno, entonces a la competencia en la que fui, fue un campeonato nacional. Entonces, bueno, fue este 6 de agosto pasado en la ciudad de Guadalajara y pues nos presentamos ahí con todas las ganas y gracias a Dios nos fue muy bien. Quedamos en primer lugar en mi categoría, en la categoría figura. Y de ahí peleamos por el absoluto, que también nos fue muy bien, gracias a Dios, lo ganamos. Y pues así fue esta competencia. Ese día entonces obtuviste dos títulos, figura y absoluto. Así es. Muy bien. Pati, ¿eso qué te da derecho? Ya eres representante de ANAVA, de esta asociación. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sigue? Te lo detengo. Ah, sí, gracias. Bueno, con este campeonato que gané, me gané el pase para irme al campeonato panamericano que va a ser en la ciudad de Guanajuato. La fecha no la recuerdo muy bien, pero bueno, pues me gané este pase para este campeonato. Pero tenemos en mente irnos a otro selectivo que va a ser en la ciudad de Guadalajara el próximo 3 de septiembre y de irnos a Monterrey también para pelear por el pase al Mister Universo, que es de esta asociación ANAVA. Entonces están estas competencias planeadas en Guadalajara y luego la de Monterrey y la última sería en Guanajuato. ¿Cuál es la más próxima, Pati? La de Guadalajara el 3 de septiembre. Y bueno, me platicabas que participando en esta competencia es un selectivo en Guadalajara, de ahí te vas a Monterrey. Pero en Monterrey me comentas que es la más dura, ¿no? Es la competencia a vencer, ¿no? Sí, yo creo que esa es la que yo veo que es como un reto más para mí, porque pues en esta ya vamos a estar campeonas estatales, campeonas nacionales, campeonas absolutas. Entonces sí creo que el nivel va a ser mayor y pues me exige por lo mismo prepararme. Pues me estoy preparando bien, pero si estoy poniendo al 100%, pues yo creo que poner el 200% físico y mental. A lo que me dices, bueno, de esto, que en Monterrey se concentrarán de todas partes de la República, inclusive de otros países o de dónde más bien. Sí, así es. Hay incluso una categoría para los internacionales, para los que quieran competir ahí. Entonces, así va a ser. Va a ser nacional y las personas extranjeras que quieran también pueden hacerlo. Pati, pero en dado caso, y bueno, no en dado caso, esperemos pues que te favorezca el triunfo. ¿De ahí qué sería? Ya ganándole en Monterrey, ¿hacia dónde irías? Bueno, si gano Monterrey, me estoy ganando el pase automático para competir en el Mister Universo, que sería en Inglaterra. Esa sería por noviembre, creo. La fecha está como en noviembre. Y pues nos iríamos a Inglaterra. Muy bien, no, pero pues ahora sí, como dices, aquí va a estar mucho más peleado. Pero sin embargo, pues tú sigues en tu preparación, ya has adquirido experiencia, ¿cómo te has sentido ya? Es más, sobre todo, ¿cómo te sentiste en este último evento que tuviste? Pues fíjate que siempre hay nervios, aunque ya tenga poquita experiencia, siempre hay ese nervio, ¿no? De, pues, ¿de qué va a pasar? Pero bueno, ya estando ahí, yo sí, yo sí me llegué a pensar, dije, bueno, ya el trabajo ya está hecho. Entonces, sal y haz lo que sabes hacer y pues ya, eso hice. Aparte que iba pues con, te digo, con muchas ganas y con mucha fe de que nos iba a ir muy bien y pues así fue. Pati, de repente, pues tú eres la que sale imagen, tú eres la que da la cara, tú eres la figura. Pero hay un equipo apoyándote, ¿no? ¿Quiénes conforman tu equipo? Así es, hay un gran equipo detrás de mí. Bueno, principalmente mi asesor, no sé si te he comentado que mi asesor es, vive en la Ciudad de México, se llama Antonio Díaz y es, bueno, para mí y yo creo que para muchas personas es de los mejores preparadores de México. Él ya tiene historia en esto del culturismo, ya ha ganado estas competencias de Mister México en la Federación Mexicana. Ay, tiene pues años, años compitiendo y en este mundo del fisicoculturismo también. Entonces, con toda la confianza de, pues de ponerme en sus manos, ¿no? Aparte está también Julio Calderón, que es mi pareja ahorita, que él también tiene mucha experiencia en esto. Entonces, él está también asesorándome por, en cierta forma, pues. Y pues, en cuanto a imagen, mis amigos, Cristian Israel, pero sí, en cuanto a dieta, rutina, sí está, pues a la cabeza mi asesor, Antonio Díaz.